Te adoramos, oh Cristo, y te alabamos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. A lo largo de la misión de Jesús, lo vemos profundamente involucrado con las preocupaciones de personas individuales. Va directamente a la fuente, con las personas mismas, para aprender lo que están pensando. Incluso al final, Él está atento al sufrimiento y alegrías de este grupo de mujeres. Las escucha. Nosotros también debemos recortar actuar de esta manera en nuestro propio trabajo, siempre dispuestos a escuchar profundamente a la vida de nuestra familia global.